Estimados amigos, amigas, estamos llegando al final de un nuevo año de este 2022 tan especial que comenzó allá por enero con la polémica de la LUC, la ley de urgente consideración tan importante y que finalmente en el mes de marzo fue un primer triunfo en este año de nuestra coalición de gobierno y fundamentalmente del trabajo de nuestro partido, confirmando la vigencia de esa herramienta fundamental para los cambios que nos hemos comprometido. Cambios que ya comenzaron, todo el trabajo por las reformas profundas en la educación, en la seguridad social que estaban en nuestro compromiso con el país en la campaña electoral es lo que se está procesando en este momento. En materia de turismo creo que vamos reafirmando esa recuperación de un sector tan importante que es responsable por la generación de más de 100.000 puestos de trabajo y por buena parte del Producto Bruto Interno Uruguayo. Por lo tanto, al llegar al mes de diciembre, ya próximos a empezar ese nuevo año, llegue a todos ustedes un abrazo muy fuerte, muy sentido, con los mejores deseos para el 2023. Un abrazo.